Mirándote a los ojos No culpes al destino de todos tus pesares No culpes a la gente de este mundo infeliz Que Dios desde aquel cielo aliviará tus males Te brindará consuelo constante a tu vivir Mirándote a los ojos te ofrezco yo mi vida Como prenda querida te la brindo a ti Comprendo que tu vida se parece a la mía Compartamos entonces nuestro amor y existir Comprendo que tu vida se parece a la mía Compartamos entonces nuestro amor y existir No culpes al destino de todos tus pesares No culpes a la gente de este mundo infeliz Que Dios desde aquel cielo aliviará tus males Le brindará consuelo constante a tu vivir Mirándote a los ojos te ofrezco yo mi vida Como prenda querida te la brindo a ti Comprendo que tu vida se parece a la mía Compartamos entonces nuestro amor y existir Comprendo que tu vida se parece a la mía Compartamos entonces nuestro amor y existir Compartamos entonces nuestro amor y existir Compartamos entonces nuestro amor y existir Comprendo que tu vida se parece a la mía Compartamos entonces nuestro amor y existir Compartamos entonces nuestro amor y existir